Con estas imágenes de bodegas lacaroyense, pasamos a otros de los tradicionales eventos que se realizan en el campo de la República Argentina, como lo es la carneada. Queremos agradecer a Mauricio Fonseca y a la familia Colasos por habernos invitado a esta carneada que se realizó muy cerquita, 15 kilómetros de la localidad de Despeñadero, en un paraje que se llama Buena Vista. La pasamos muy bien, queremos compartir este informe con todos ustedes. Estamos ubicados en la parte más precisamente de Buena Vista, en el campo del señor Colasos, más precisamente mi suegro, Rodolfo. ¿En qué zona cerca de Despeñadero estamos? Estamos a 12 kilómetros aproximadamente de Despeñadero, sí, y a 35 kilómetros de la localidad de Pilar. Una vez al año, generalmente en el mes de julio, nos reúne con todos los amigos, una fiesta popular que hacemos todos los años, la famosa carneada, para hacer los embutidos para todo el año. En esta ocasión se han carneado tres cerdos, más o menos aproximadamente de 140, 150 kilos cada uno, criados acá en el establecimiento. ¿Y de qué edad más o menos los cerdos? Generalmente tienen entre nueve meses y había otro de un año. Lo primero que hacemos es la selección de carne para el salame y a su vez van quedando carnes con escasa cantidad de grasa que la usamos para el chorizo común o el chorizo parrillero que le llamamos. Está la selección para las morcillas después y el cuero y demás, que está más las cabezas y todo lo demás, que está en la parte de las ollas, está hirviendo todo a punto, ya casi listo para sacar, para procesar lo que es chorizo de cuero, queso de cerdo y morcillas. Bueno, bien. En definitiva se aprovecha casi todo. ¿Y cuáles son los desperdicios, los que no se utilizan? Lo único desperdicio que tenemos es la parte del hueso del animal, que es muy poco la parte de las piernas y las paletas del animal, lo otro todo se consume, se pone en sal y se consume también. Y la grasa que le vamos sacando en la selección es la que queda para hacer la grasa que utilizamos durante todo el año. Mañana lo que hacemos es la etapa final de la carneada, donde se cocina lo que es morcillas, queso y chorizo cune. Y después lo que viene es el proceso de estacionamiento, entre 45 y un mes, depende de la tripa que utilicemos para el sálame. Generalmente somos de utilizar tripa medianamente importante en lo que es el grosor, para que salga mejor el gusto y el sabor por el tiempo de estacionamiento. Y creo que en 60, 70 días estamos comiendo sálame de primera. Sí, la pieza de secado que utilizamos aquí en el campo es especial por ser paredes altas, anchas de barro, pisos de ladrillo. Generalmente arrancamos con una temperatura, o sea, una humedad alta y una temperatura entre 10 y 12 grados, hasta que la segunda, tercera semana le damos un poco menos de humedad y bajamos un poco más la temperatura. Generalmente la bondiola que si hacemos lleva entre 2 y 3 meses, jamones este año no vamos a hacer. Y mañana ya tenemos listo lo que es chorizo parrillero, lo que es morcillas, lo que es queso y lo que es chorizo cune, o chorizo de cuero como le llaman a algunos. A partir de mañana, cuando después del proceso de enfriamiento ya está para consumo. Bien. El embutido de acá aproximadamente a 2 o 3 horas empezamos con el embutido de salame y vamos a hacer chorizo de primera también, parrillero.